Continuamos con el estudio de Pradapatma, es el capítulo 8 del primer canto del Srimad Bhagavatam titulado las oraciones de la reina Kunti, la sección de esta mañana es la última parte de las oraciones de Shrimadhi Kuntidevi que va desde los versos 37 hasta el 43 y le haremos si nos da tiempo también el 44 y esta tarde a las 5 y media tenemos otra clase para terminar con la última sección del capítulo que corresponde a la aproximación que Maharash Yudhisthira le hizo a Krishna al final para pedirle que se quedara un tiempo más en Hastinapura, en su ciudad capital Comenzamos con el verso 37 Siapas Api Adianaztvam잖아요 Zwakry태 hitap pra boh Api Adityanaztvam engineering��는iled雷res Api Adianaztvam basketball bye hvorныйognita Angelkam di dihas asís with sur astonishingixoм dono un edivina lndalia di dicha assi confirmed si tapas no good nukitina Yesam nachanyat babatapadambujat Parayanam rajasuk lojitam hasam Abhyadiyanastuam svakritehitaprabho Abhyadiyanastuam svakritehitaprabho Dihazasi svit suridonu jivinam Dihazasi svit suridonu jivinam Yesam nachanyat babatapadambujat Parayanam rajasuk lojitam hasam Parayanam rajasuk lojitam hasam Abhyadiyanastuam svakritehitaprabho Abhyadiyanastuam svakritehitaprabho Dihazasi svit suridonu jivinam Dihazasi svit suridonu jivinam Yesam nachanyat babatapadambujat Yesam nachanyat babatapadambujat Yesam nachanyat babatapadambujat Parayanam rajasuk lojitam hasam Parayanam rajasuk lojitam hasam Abhyadiyanastuam svakritehitaprabho Abhyadiyanastuam svakritehitaprabho Dihazasi svit suridonu jivinam Dihazasi svit suridonu jivinam Yesam nachanyat babatapadambujat Yesam nachanyat babatapadambujat Parayanam rajasuk lojitam hasam Parayanam rajasuk lojitam hasam Abhyadiyanastuam svakritehitaprabho Abhyadiyanastuam svakritehitaprabho Dihazasi svit suridonu jivinam Yesam nachanyat babatapadambujat Yesam nachanyat babatapadambujat Parayanam rajasuk lojitam hasam Parayanam rajasuk lojitam hasam Abhyadiyanastuam svakritehitaprabho Abhyadiyanastuam svakritehitaprabho Dihazasi svit suridonu jivinam Dihazasi svit suridonu jivinam Yesam nachanyat babatapadambujat Yesam nachanyat babatapadambujat Parayanam rajasuk lojitam hasam Parayanam rajasuk lojitam hasam Abhyadiyanastuam svakritehitaprabho Dihazasi svit suridonu jivinam Dihazasi svit suridonu jivinam Dihazasi svit suridonu jivinam Dihazasi svakritehitaprabho Dihazasi svatusem Dihazasi svakritehitaprabho Jihastasi svitsugridomujivinam Yeshamnachanyadbhagavadpadambhujat Yeshamnachanyadbhavadpadambhujat Parayanamrajasujo pyojitamhasam Parayanamrajasujo pyojitamhasam Traducción. Quería cantar, puede cantar, sí. Api atyanasguanbay tejita pravú Api atyanasguanusua kriteita pravú Me acercas por favor la bolsa. Gracias. Jihastasi svitsugridomujivinam Yeshamnachanyadbhagavadadambhujat Yeshamnachanyadbhagavadadambhujat Parayanamrajasujo pyojitamaham Parayanamrajasujo pyojitamhasam Traducción y significados por su divina gracias y la pravú Vamos a ponerlo para que podáis leerlo ¿Se puede leer? Oh mi señor, tú mismo has ejecutado todos los deberes Nos dejas hoy, pese a que estamos dependiendo de tu misericordia Y no tenemos a nadie más que nos proteja Ahora que todos los reyes están enemistados con nosotros Significado Los pándavas son de los más afortunados Porque tuvieron la gran suerte de depender íntegramente de la misericordia del Señor En el mundo material, depender de la misericordia de alguien Constituye la mayor señal de mala fortuna Pero en el caso de nuestra relación trascendental con el Señor Es de lo más afortunado que podamos vivir dependiendo de Él por completo La enfermedad material se debe al hecho de pensar en volverse independiente de todo Pero la cruel naturaleza material no nos permite independizarnos El falso intento de independizarnos de las estrictas leyes de la naturaleza Se conoce como avance material del conocimiento experimental El mundo material por entero está girando sobre la base de ese falso intento De independizarse de las leyes de la naturaleza Comenzando con Ravana Quien quería preparar una escalera directa a los planetas del cielo Y llegando hasta la era actual Todos están tratando de superar las leyes de la naturaleza Ahora están tratando de acercarse a distantes sistemas planetarios Mediante el poder electrónico y mecánico Ahora ya es digital Antes En los tiempos en que el Srila Prabhupada escribió esto Era electrónico, mecánico Ahora es digital Pero la meta más alta de la civilización humana Consiste en trabajar arduamente bajo la guía del Señor Y volverse completamente dependiente de él El logro más alto de la civilización perfecta Consiste en trabajar con valor Pero al mismo tiempo depender completamente del Señor Los pándavas eran los ejecutores ideales de ese nivel de civilización Indudablemente ellos dependían por completo De la buena voluntad del Señor, Sri Krishna Más no eran ociosos parásitos del Señor Todos ellos eran sumamente capacitados Tanto por su carácter personal Como por sus actividades físicas Aún así, ellos siempre buscaban la misericordia del Señor Porque sabían que todos los seres vivientes Son dependientes por su posición constitucional La perfección de la vida consiste, por lo tanto En volverse dependiente de la voluntad del Señor En vez de independizarse falsamente en el mundo material Aquellos que tratan de independizarse falsamente del Señor Reciben el nombre de Anata O sin ningún guardián Anata quiere decir Señor o guardián Anata quiere decir sin amo, sin dueño Como un perro que no tiene dueño Un perro que no tiene dueño Es un miserable ¿Es así o no? Un perro sin dueño está Psicológicamente El perro no puede funcionar El perro necesita un dueño Psicológicamente Hay psicólogos de perros Tenemos un devoto Yarmada Hari Prabhu Que trabajó un periodo Como cuidador de perros Se anunciaba como el cuidador de perros Y aprendió a tratar psicológicamente a los perros Y recuerdo el verano El verano pasado Estuvimos en Cantabria En un retiro de jóvenes devotos Y vinieron los devotos de Andro Tirtakirti Prabhu y Lakshmana Devi Y ellos tienen un perrito Y el perro cada dos por tres ladraba Y vi como Yarmada Hari Se instruía Cómo educar al perro Y cuando el perro ladraba A la gente que se acercaba Él les explicaba lo que tenían que hacer Porque lo que ellos hacían Es que lo trataban Como a pobrecito El perrito Entonces el perro se sentía inseguro Y ladraba Entonces él se puso Y les hizo una Una demostración Y le decía Al perro ven aquí Y el perro inmediatamente Obedecía Y ya no ladraba Porque psicológicamente Se sentía seguro Cuando veía que alguien ejercía como amo Pero si el amo actuaba como un Como un flan Al perro no le gustaba en absoluto Se sentía inseguro Y entonces se quedaba como descolocado Por eso estoy preocupada de este ejemplo Del Anata Anata El alma que no tiene amo Es Anata Es como el perro callejero El perro que no tiene dueño Se siente completamente perdido En el mundo Incluso aunque sea un multimillonario Y vaya fanfarroneando De todo el dinero que tiene Pero en su corazón Psicológicamente No se siente bien Siempre hay algo que le falta Porque esa persona es Anata No tiene amo No tiene guardián Por lo tanto va a estar insegura A donde quiera que vaya Y con por mucho dinero Y posición que tenga Soy la preocupada sigue diciendo Mientras que aquellos que dependen Por completo De la voluntad del Señor Reciben el nombre de Sanata O aquellos que tienen a alguien Que los protege Tienen guardaespaldas Tienen protector En consecuencia Debemos tratar de ser Sanata De modo que siempre podamos Estar protegidos De la desfavorable condición De la existencia material Debido al poder engañador De la naturaleza material externa Nos olvidamos De que la condición material De la vida Es la perplejidad Más indeseable De todas El Bhagavad Gita 7.19 Nos indica por consiguiente Que después de muchos Y muchos nacimientos Una persona afortunada Se vuelve consciente del hecho De que va a su vez Krishna Lo es todo Y de que la mejor manera De conducir La vida de uno Consiste En entregarse a él Por completo Ese es el signo De un Mahatma Todos los miembros De la familia Pandava Eran Mahatmas Que vivían Con sus familias Maharaj Yudhisthira Era el cabeza De todos esos Mahatmas Y la reina Kuntidevi Era la madre De todos ellos Las lecciones Del Bhagavad Gita Y de todos los Puranas Específicamente El Bhagavata Purana Están por ende Conectadas Inevitablemente Con la historia De los Mahatmas Pandava Para ellos Separarse del Señor Era tal como Para un pez Separarse Del agua Por lo tanto Shri Mati Kuntidevi Sentía dicha separación Como el impacto De un rayo Y toda la oración De la reina Tiene por objeto Tratar de persuadir Al Señor De que se quede con ellos Después de la batalla De Kurukshetra Aunque los reyes Enemigos Habían sido matados Sus hijos y nietos Aún estaban presentes Para tratar Con los Pandavas Los Pandavas No fueron Los únicos A los que se les puso En medio De la enemistad Pues todos nosotros Siempre estamos En una condición Semejante Y la mejor manera De vivir Consiste en volverse Completamente dependiente De la voluntad Del Señor Y con ello Superar Todas las dificultades De la existencia Material Este es un verso Muy importante En el que Shri Mati Kuntidevi Expresa como Ella depende Completamente Ella y sus hijos Dependen Completamente De la protección De Krishna Y esto es En el sentido Más profundo Del corazón Como también En el sentido Práctico Porque aunque Habían ganado La batalla De Kurukshetra Y ahora Maharaj Yudhishtira Se convertía En el emperador Del mundo Aun así Había Algunos De los descendientes De los Kurus Que habían muerto En la batalla Que podrían En un futuro Querer tomar Represalias Con lo cual En el mundo Material Ninguna Posición Es segura Por muy Importante Que sea Nuestra Condición De hecho Paradójicamente Cuanto más Poderosa Es una Persona En el mundo Material Más Miedo Tiene O más Guardaespaldas Necesita ¿Verdad? ¿Es así o no? Y si te ponen Guardaespaldas Peor Yo recuerdo Cuando Creo que lo He compartido Alguna vez Cuando Fui a Bangladesh Estuve una semana Es un país Musulmán El gobierno Tiene una ley Que a los Cuando hay Turistas De otros Países Si el Anfitrión Que los Invita Por el cual Han conseguido El visado Lo pide El gobierno Le pone Policías Que actúen Como guardaespaldas Entonces Cuando Los devotos Me invitaron Para predicar Allí una semana Y pidieron Ese servicio A mí me parecía Una película Yo cuando Veía aquello Esto es una película Tenía Había Un coche De la policía Del ejército Que iba delante Delante del coche Y otro detrás Y yo pensaba Yo digo Esto Es más peligroso Que si no te pones nada Porque llama la atención Es como Llamar la atención Mira Aquí tenéis A quien dispara Aquí hay Un turista Que debe ser Alguien importante Entre comillas Importante Aunque sea una hormiga Que viaja en el coche Era una hormiga Que viajaba Pero aparentemente Importante Y aquí tenéis A quien podéis Disparar Y ejercer Si queréis Matar a un Occidental Infiel ¿Cómo le llaman? ¿Cacier le llaman? En la lengua Musulmana Cuando alguien Es un infiel Creo que ¿No le llaman Cacier? Es así Hay una palabra Tienen una palabra Para definir A los infieles Entonces bueno A mí me pareció Hasta divertido Me refiero En lo peliculero Que era la cosa Ver en aquella situación Como una película Con guardaespaldas Es decir Que cuanto más Posición tienes En el mundo Material Más peligroso es Y te tienen que poner O O Si tú lo solicitas Los políticos Ellos mismos Se los ponen Se ponen Guardaespaldas Porque tienen miedo De que los De que los agredan Y si no te pones Guardaespaldas Y eres importante También hay peligro Te pueden atacar Esa es la condición Del mundo material Y por eso Sri Mati Kuntidevi Le oraba a Krishna En el sentido espiritual Porque ella dependía Completamente de Krishna Pero también en el sentido práctico Que mira Si ahora te vas ¿Quién nos va a proteger ahora? Tú has estado Protegiéndonos Durante todo este tiempo Pero cómo puedes dejarnos En realidad Kuntidevi Lo que pedía Era la compañía de Krishna Porque para ella La vida sin Krishna Era inútil Por mucho reino Que tuvieran ahora A ella le importaba Un pimiento El reino Ella lo que quería Era tener a Krishna El reino No le importaba Y utilizaba El pretexto De la protección Material Para pedirle a Krishna Que se quedara Con ellos Un tiempo más Y que les protegiera Estos son Algunos puntos Importantes Del verso Y algo también Muy importante Que Shri La Prabhupada Explica en el significado Es que depender de Krishna No significa ser Ser un Un holgazán Y no No hacer nada Práctico en la vida Depender de Krishna Significa Dice Trabajar con valor Con mucha Energía Pero ofreciendo Todos Los resultados Del trabajo Para Krishna Al mismo tiempo Dependiendo de él Para los resultados De nuestras actividades No pensando Que nosotros Somos los que Hacemos Y deshacemos Las cosas Sino recordando Que aunque me vayan Bien las cosas Si Krishna Me quita su protección Todo se me puede acabar En un momento Yo puedo tener Un chalet Muy grande En cualquier lugar Y de repente Ocurre una inundación Un terremoto Un volcán Y se me acaba Todo lo que tengo Esa es la condición Del mundo material O no hace falta Ni eso Una cáscara de plátano Es suficiente No hace falta Una cáscara de plátano Puede ser suficiente Para acabar Con toda nuestra Alucinación De creernos Que somos Muy fuertes Muy importantes Muy poderosos En realidad Somos muy pequeñitos Un mosquito Un mosquito Que pasó Y brindaban El otro día Un grande Devoto Se lo preocupa Y un mosquito Lo picó Y está ahora Con malaria Con malaria Claro Si efectivamente Si un mosquito Nos trae malaria O el dengue Una infección grave Y nos podemos morir La gente se muere A veces Por un pequeño mosquito Prácticamente hablando Algo Aparentemente insignificante Puede acabar Con nuestra Supuesta condición De control Por eso Lo más sabio Eso es sabiduría Depender de Krishna Depender de Dios No con miedo Sino con confianza De que Krishna Estamos en sus manos Y él es Afortunadamente Él es supremamente bueno Y él está ahí Para ayudarnos Incluso si nuestro cuerpo material Se acaba La buena noticia Es que somos seres eternos Y que Krishna Nos va a cuidar Especialmente Si somos Como dice aquí Sanata Si dependemos De su protección Vamos ahora Al verso siguiente Leo la traducción Por tiempo Porque si leyera El tránscrito No daría tiempo A leer Todos los versos De la sección Así como el nombre Así como el nombre Y la fama De un cuerpo En particular Se terminan Con la desaparición Del espíritu viviente De igual manera Si tú no nos miras Toda nuestra fama Y actividades Junto con los Pandavas y Yadus Se terminarán De inmediato Es decir De la misma manera Que cuando el alma Se va del cuerpo El cuerpo Se desploma Como un guante Al que le han sacado La mano Si sacamos la mano Del guante El guante Se cae Cuando el alma Sale del cuerpo El cuerpo Está perdido Muere De la misma manera Si Krishna Retira su mirada Sobre cualquier persona Esa persona Pierde su fuerza Porque toda la riqueza Y fuerza Que alguien tenga La belleza Y fama El conocimiento Y el desapego Que alguien tenga Todo eso Proviene de Krishna Y cuando Krishna Lo decide O el retira Su mirada Prácticamente hablando Perdemos Perdemos todo Sin Krishna Todo es inútil En el comentario De este verso Vishwanatha Chakravarti Takur Utiliza un argumento Como diciéndole A Kuntidevi Como si Krishna Estuviera diciendo Pero tú tienes A Bhima y Arjuna Que son muy poderosos Ellos te pueden proteger Y Kuntidevi Con este verso Le está respondiendo Que ni Bhima Ni Arjuna Ni nada Si tú te vas Si tú quitas Tu mirada Sobre nosotros Ellos van a perder Su fuerza Y de hecho Y de hecho en el primer Canto del Srimad Bhagavatam En capítulos Posteriores Veremos que cuando Krishna Partió de este mundo Arjuna Perdió su fuerza Y no pudo proteger A las reinas De Krishna De una banda De pastores Que fueron a raptarlas Y aunque era el mismo Arjuna Con su mismo Arco Gandiva No pudo Ejercer Sus poderes Porque Krishna Se los había Quitado Así que cuando Krishna Nos quita El poder Ahí no tenemos Nada que hacer Y de hecho Eso lo experimentamos Todos En mayor o menor Grado Conforme nos vamos Haciendo mayores Cuando llega La vejez Esa es una Es una prueba Muy fuerte Y también es una Evidencia Que Que Nosotros no tenemos La fuerza Krishna Y la naturaleza Material Nos la dan Por lo tanto No nos queda Otra que depender De la misericordia De Krishna Ojalá Bueno Ya le habíamos oído Esta Esta historia De que Cuando Krishna Partió del planeta Arjuna No pudo Proteger a las Reinas De Krishna No Algunas Sí las protegió Que no eran Cualquiera Eran las Reinas De No robaron Todas Dice el Vabota Protegió Unas cuantas Se salvaron Pero la mayoría Las robaron Bueno Pero el punto Es ese El punto El punto Que estamos subrayando Es que no pudo Protegerlas Que algunas Lo que se explica En el capítulo 15 Es que Arjuna No pudo Protegerlas Eso es el El mensaje Es el contexto De lo que estamos Tratando ahora ¿Cuál era El comentario Pregunta? Pues eso Que digo Bueno Imagínate Que a veces Estamos tan confiados En la vida Pero ni siquiera Las reinas De Krishna Algunas Ni siquiera Pudieron ser Protegidas Aunque estaba Arjuna Que era infalible Es verdad Que se explica En el Vagalotan También Que los pastores Que raptaron A las reinas Fue Fue una expansión De Krishna Que se manifestó Como esos pastores O sea Que no eran Cualquiera Tampoco No eran Cualquiera Eso se explica En el capítulo 15 Del primer canto Pero que aún así Que Arjuna Él dijo Que yo no pude No pude hacer nada Aunque yo era El mismo Arjuna El mismo Arco Gandiva Tenía mis mismos mantras Pero no pude O sea Que es para enseñar Igualmente Como En el momento Que habla Krishna Arjuna El Pagavadita En el campo de Burset O sea Hace como Yiva condicionada ¿No? De alguna forma ¿No? Porque Si no es más Asociado eterno De Krishna Y el hecho De que se vaya Nosotros no tenemos A Krishna con nosotros Y tenemos que meditar En Krishna Para tenerlo cerca Correcto Lo que dice Kuntidevi Y es totalmente cierto Verso 39 O Gadadar Krishna A nuestro reino Lo marcan ahora Las impresiones De tus pies Y por eso Luce hermoso Pero cuando tú Te vayas Dejará de verse Así Sabéis que los pies Del loto de Krishna Tienen unos símbolos Muy auspiciosos Como la bandera El rayo La caracola Etcétera El chakra Y esos símbolos Como Krishna pisaba El reino De Hastinapura Hacían que ese reino Fuera muy Sería muy hermoso Y Kuntidevi dice Cuando tú te vayas Y esos signos No van a estar ahí Y ya Todo el brillo Toda Toda esa luminosidad Que había adquirido Nuestra capital Ya se acabó No lo vamos a tener Así que por favor Quédate Como el significado Es cortito Vamos a leerlo Pradupas lo explica Muy hermosamente En los pies del Señor Hay ciertas señales Particulares Que lo distinguen A él de los demás En la planta De los pies del Señor Se encuentran Los signos De una bandera Un rayo Un instrumento Para conducir elefantes Una sombrilla Un loto Un disco Etcétera Etcétera Esos signos Quedan impresos En el suave polvo De la tierra Por donde el Señor Pasa La tierra de Hastinapura Estaba marcada así Mientras el Señor Mientras el Señor Shri Krishna Se encontraba en ella Con los Pándavas Y en consecuencia El reino de los Pándavas Floreció En virtud De esos auspiciosos signos Puntidevi señala Esas características Resaltantes Y expresa su temor De que haya mala suerte En ausencia del Señor Ahora que estaban Los símbolos buenos Todo iba bien Si se quitan Esos símbolos divinos ¿Qué puede pasar? Es un problema Es como aquí En Nueva Raya Mándala Como tenemos A Sri Sri Rada Govinda Chandra Estamos protegidos Pasan cosas Hay problemas Hay cosas Pero tenemos a Krishna Pero Nueva Raya Mándala Sin Rada Govinda Chandra Sería un desastre Dejaría de ser Nueva Raya Mándala Volvería a ser Una finca común y corriente Como lo fue la finca de los Como hay a Jorro Mejillas Los propietarios anteriores En la familia Jorro Mejillas Pues ya sería una finca ordinaria Por muy valiosa que pareciera De hecho ayer Vinieron dos invitados De Zaragoza Que habían estado hace 30 años En Lava Y también en los años 90 Estuvieron aquí En Nueva Raya Mándala Y antes de entrar en el templo Me dijo Esto no es diferente de Brindam Y así me dijo Esto no es diferente de Brindam Porque se adora a Krishna Aquí al entrado Tenía aquí Sí Qué bien Porque tenía una visión muy buena Me dijo después Cuando nos llevé a las vueltas A mí el capítulo que más me gusta De El Vagabandita es el capítulo 2 Personas muy especiales Después les di Mahapasadhan Yo no les dije Mahapasadhan Si no se lo comieron Él El marido me dijo El Brindam está muy bueno Porque es la misericordia De Dios Y ya después de que No se la va querían Me dijo Por favor prepáranme una caja Porque le quiero llevar a mi hija Que está en Zaragoza Gente muy especial Lo repito para los que están online Sudama Vipra Prabhu comparte Que había una pareja Una pareja muy buena Que habían estado aquí hace 30 años También habían estado en Brindam Hace un tiempo similar Y cuando entraban en el templo Dijeron que Esto no es diferente de Brindam Expresaron aprecio Por el capítulo 2 del Bhagavad Gita Que era el que más le gustaba Y por el Prashalam Sin que Sin que les dijera nada Ellos dijeron Le pidieron que les preparara Una caja de Prashalam Para llevárselo a su hija Que estaba en Zaragoza Y eran devotos He hecho parecer La forma de comportarse Era de devotos Y yo les saludé Me los presentó en el porche Y les hice una broma Digo bueno pero Que la próxima vez Que no pasen 30 años más Venid más a menudo Quizás ellos practican En su casa A veces hay personas Que por circunstancias Personales O familiares Practican la conciencia De Krishna De hijos De los templos Y son devotos La forma que En la que se expresaron Era una forma de expresarse Vaishnava Devocional Habían pasado 30 años Y recordaban En el Krishna Madarang Que había un patio Que había árbol Y que había pinturas Alrededor Después de 30 años Ah Recordaban En el Krishna Madarang Mandir Muy bien Verso 40 Todas estas Ciudades y aldeas Están floreciendo En todos los aspectos Porque hay hierbas Y granos En abundancia Los árboles Están llenos De frutas Los ríos Están fluyendo Las colinas Están llenas De minerales Y los océanos Están Llenos De riquezas Y todo esto Se debe A que tú Les has lanzado Una mirada En el significado Suila Prabhupada Compara La prosperidad Real La prosperidad De la naturaleza Ecológica Cuidando La naturaleza Y la prosperidad Artificial Que no es Prosperidad Que es una Degradación Y de hecho En el Leo una parte Para ilustrar esto La prosperidad Humana Se debe A los regalos De la naturaleza Y no a gigantescas Empresas Industriales Las gigantescas Empresas Industriales Son producto De una Civilización Atea Y ellas Provocan La destrucción De los fines Nobles De la vida Humana Cuanto más Sigamos Aumentando Esas problemáticas Industrias Y ahora ya no solamente Industrial Ahora son las Nuevas Tecnologías Que le están Todavía poniendo Las cosas Peor Prácticamente Hablando Al resto Domiciliario Y puedes Si puedes Puedes Comunicarte Puedes hablar Con tu familia Por internet Pero no Pero no le vayas A visitar Porque no En un sentido Está De alguna manera Nos dio ese Vislumbre Vale Que era una crisis Sanitaria Y todo Pero que Nos dio ese Vislumbre En toda la gestión De la Pandemia De que puede Llegar a ser El mundo Dice Cuanto más Sigamos Aumentando Esas problemáticas Industrias Para exprimir La energía Vital Del ser Humano Más habrá Inquietud E insatisfacción Entre la gente En general Aunque Unos Cuantos Puedan Nadar En la Abundancia Por medio De la Explotación ¿Os suena esto? Sí El señor Gates El señor Bezos El señor Vosotros Los podéis nombrar El Unos pocos Nadan En la Abundancia Y la mayoría De la gente No tiene Abundancia Vive Vive De una forma Más o menos Esclava De unos Pocos Más o menos Un sistema Artificial De vida Viviendo En jaulas En las ciudades Como Enjaulados En edificios Como Que son Como Como Colmenas O como Hormigueros Y es más o menos Eso es el avance De la civilización Chila Chila Travupada En este significado Nos dice Que la verdadera riqueza Son los productos Naturales Los tomates Y las patatas Grandes Que De nuevo Mándala 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 Con un Un buen Equipo De devotos Haciendo Agricultura Y un También Un 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 apoyo Comunitario Eso produce Esos resultados Buenas patatas Grandes Buenos tomates Sabrosos Que se pueden Ofrecer a Krishna Y son ecológicos Son muy Muy ricos Y muy saludables Para el Para el cuerpo Y para la mente Y para el El espíritu Y las joyas Que produce Produce Las Las montañas Joyas Los ríos Agua limpia Todo ello Si se lleva a cabo Un estilo de vida Natural Y cuidando El El medio ambiente Si la preguntada Nos enseña esto Y Kuntideri Expresa Agradecimiento Oh señor Del universo Alma Del universo Oh personalidad De la forma Del universo Por favor Corta pues El lazo Del afecto Que siento Por mis parientes Los pándavas Y los Vrishnis Kuntideri no solamente Tenía conexión Con Con sus hijos La familia Pándava Sino también Tenía familiares En Duarka Los Vrishnis Los Yadus Tenía Tenía ahí Van a Van a Van a Estar padeciendo La ausencia De Krishna Kuntideri no solamente Son miembros Son miembros De mi familia Kuntideri pide cortar Ese apego De ese apego A veces hay familias De devotos Los que tenemos Familiares devotos Debemos cortar Cualquier apego Familiar Hacia esos miembros De la familia Y si Los podemos Amar Como Devotos Pero no 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 tanto Como miembros Familiares Kuntideri le está pidiendo A Krishna Que corte Su apego Familiar Esa es su oración Porque ella siente El apego Familiar Que es Fortísimo Y como se hace Eso ¿Cómo Queda una Persona Por ejemplo Un miembro De la familia Como lo estás expresando Por Por lo que es Espiritualmente ¿Cómo se disuelve Ese apego? El material Silvia La preocupada Da ejemplos En los significados Da el ejemplo Del señor Ramachandra Podemos seguir A los Roles Modelo El señor Ramachandra Por ejemplo Cortó Por el bien Del reino Se separó De Shirmati Sitadevi Chaitanya Mahaprabhu Se separó De Shirmati Satchidevi De Shirmati Vishnupriya Sus amadas Madre Y esposa Para dedicarse A predicar La conciencia De Krishna Y Shri La Prabhupada Hizo lo mismo También Con su familia Son algunos Ejemplos Shri La Prabhupada Menciona Algunos de ellos En los significados De esta sección Los Goswamis También Los Goswamis Se brindaban Muy bien Bueno También está Por otra parte Bhaktivinotakur Que seguía Con sus deberes Familiares Pero lo veía Como los hijos Escuchando Me acordaba Veía Que no son míos Son de Krishna O sea Que ambas cosas Si veía Que Mi casa Mi familia Son tuyos Yo no soy más Que un sirviente En la casa Es tener esa visión Y el no El abandonar El sentido De propiedad Y de pensar Que es mi O sea Si es un miembro De la familia Creo que lo escuchábamos Ayer O no Lo leí hace poco Que Krishna Es tan imparcial No lo escuchábamos En néctar De la devoción Por la mañana Uno de estos días Que tú eres imparcial Y si un hijo tuyo Lo tienes que castigar Lo castigas Aunque sea tu hijo Y si un demonio Lo tienes que Premiar Y recompensar Por un buen acto Lo recompensas Así es Krishna Y así debemos Ser nosotros Si un familiar Nuestro Hace el gamberro Que pague Que pague el pato Porque Eso es Es como Es como corresponde No que porque Es familiar mío Lo voy a proteger Materialmente No Que pague el pato Y que aprenda La lección Esa debe ser El espíritu En el corazón Y ahora vamos Un verso muy importante Que es Para memorizar Este lo podemos Cantar en sánscrito Ya es casi la hora O señor de Madhu Así como el Ganges Fluye siempre Hacia el mar Sin obstáculos Que mi atracción Se dirija Constantemente Hacia ti Sin que se desvíe Hacia nadie más Y dice Y dice En el comentario A este verso le dice Pero yo también Soy un brishni Yo también soy Un yadu Como dices Que Dices que corte El apego A tus familiares Yo también Soy tu sobrino Entonces ¿Por qué me pides Esto? Y Kuntidevi Le está diciendo No, no Pero Pero tú eres Tú eres La persona Suprema Yo quiero Que el rati El amor espiritual El Baba Se dirija Únicamente A ti Y hacia nadie más A los demás Como devotos Como tus sirvientes Sí Pero no como familiares Míos ¿Se pasa solo? No ¿Eh? No, no se pasa solo Ah, vale Aprestar Aprestar Y el último verso En el que Kuntidevi Resume Las cualidades De Krishna Y de hecho Sube las cualidades De Krishna De una forma Muy hermosa Oh Krishna Oh amigo De Arjuna Oh tú O tú el principal Entre los descendientes De Krishna Tú eres el destructor De aquellos partidos Políticos Que son elementos Perturbadores En esta tierra Tu valentía Nunca se deteriora Tú eres el propietario De la morada Trascendental Y tú desciendes Para adiviar Las aflicciones De las vacas Los brahmanas Y los devotos Tú posees Todos los poderes Místicos Y tú eres el preceptor Del universo Entero Tú eres el Todopoderoso Dios Y a ti te ofrezco Mis respetuosas Reverencias Es decir Kuntidevi Resume las cualidades De Krishna Explicando Cómo Él beneficia A todos No solamente A sus amigos Sino incluso A los Asuras Él también Les hace bien A los Asuras Que él Castiga Él los libera Les da la liberación Esa es su gran misericordia Bien Terminamos aquí Porque ya es la hora Pero esta tarde Si tenéis preguntas Y queréis venir A las cinco y media De la tarde Continuamos Con la última sección Del capítulo Después de atender A las cuestiones Que tengáis Sobre estos versos De las oraciones De la Reina Kunti Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video